El Espíritu lo fue llevando por el desierto. Hoy es el primer domingo del tiempo de cuaresma y es un clásico siempre que este primer domingo contemplamos las tentaciones de Jesucristo en el desierto. Cuando Jesús nos invitó a rezar al Padre Nuestro no dijo quítanos la tentación, sino dijo no nos dejes caer en la tentación porque la tentación es un fenómeno propio del ser humano. ¿Qué es la tentación? Un ejercicio de nuestra libertad en la cual tenemos que decidir si cogemos el camino propuesto por Dios o cogemos el camino propuesto por el mundo, por el demonio, por la carne. Y en ese sentido Jesucristo, porque era perfecto Dios pero perfecto hombre, también fue tentado. Todos recordamos esas tres tentaciones, si es el Hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan, si realmente eres el Mesías súbete al pináculo del templo y tírate para que te aplaudan o todo esto te daré si postrado me adora así. Son tentaciones en el sentido de que queda tú por encima, salte siempre con la tuya, que todo te salga bien, que la gente te aplauda, te reconozca. Son tentaciones como mundanas, de afán de protagonismo. Ahora, cada ser humano tiene sus propias tentaciones particulares. Hay gente que es muy tentada, por ejemplo, sobre todo cuando se es más joven, en la lujuria o en la pereza. Hay gente que es tentada en la codicia, en el querer acumular. Hay gente que es tentada con la ira y tiene un genio espantoso y, buf, no te pongas por delante cuando está enfadada. Hay gente que es tentada en la envidia y en el fondo envidia a los demás y por eso los critica. Creo que es bueno conocernos. Y creo que es bueno saber en qué somos habitualmente tentados, en qué sentido, a qué tentaciones cedemos con más facilidad. Y sobre todo entonces pedir al Señor, Señor, que ya me conozco, que son muchos años, que tengo mis debilidades, que tengo mis tentaciones, y claro, pues me hace falta tu ayuda. Qué bonito porque el Señor siempre, a cada tentación, responde, está escrito. Está escrito como diciendo, encuentro en Dios la fuerza, encuentro en sus enseñanzas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante las tentaciones? Conocer a Jesucristo, conocer el Evangelio y, por supuesto, también recurrir a los sacramentos, la Eucaristía, la confesión frecuente, la gracia bautismal, todo eso nos va a ayudar muchísimo, por supuesto que sí. Y por eso, bueno, pues vamos a reconocer que somos habitualmente tentados, pero vamos también, como a saber, gestionar, organizar nuestras respuestas a las tentaciones. Habitualmente solemos caer en la misma, habitualmente. Pero bueno, decir, oye, pues qué es lo que no estoy haciendo, en ese sentido, a lo mejor en la dirección espiritual o leyendo algún libro que nos pueda iluminar, podríamos encontrar nuevos recursos. No es que es una tentación de toda la vida, es mi defecto habitual y como soy así me tengo que aguantar. No te rindas. Si el Señor te puede ayudar, el Señor puede, a lo mejor, abrirte una nueva puerta. No hay que perder la esperanza. Si recurres a la palabra, recurres a los sacramentos y eres consciente de tu debilidad, el Señor te dará el triunfo sobre la tentación.